¿Quién será ese misterioso pirata del que habla siempre Eva? Bueno, vayamos a nuestra clase. ¿Cómo expresar los distintos momentos del día? Con el verbo estar. Está amaneciendo. Está anocheciendo. Está atardeciendo. Se utiliza estar porque expresamos que la acción de amanecer, atardecer, etc., se está sucediendo en el momento en el que hablo. Si no queremos expresar que eso ocurre en el mismo momento en el que hablamos, podemos utilizar los verbos amanecer, atardecer, anochecer. Amanece a las cinco de la mañana. Con ser. Es de día. Es de noche. Es muy temprano. Es muy tarde. Situar algo a lo largo del día. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. Expresa el momento, pero sin dar ese sentido de a lo largo. Que da durante. Es decir, digo el momento del día, hago referencia a él, pero no a la duración de la actividad llevada en ese momento del día. Durante la mañana. Durante la tarde. Durante la noche. Significa a lo largo de toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. He estado en clase durante la mañana. A mediodía. A mediodía. En español, el mediodía puede referirse a las doce de la mañana o bien a la hora de la comida, al espacio de tiempo que transcurre desde las doce hasta las cuatro más o menos. Podemos hablar de momentos del día haciendo referencia a las comidas, ya que éstas se sitúan en distintos momentos del día. Antes de, después de, comer, cenar, irse a la cama. Referir lo que dicen otros de manera impersonal. Existen varias formas de expresar lo que dice alguien o lo que dicen varias personas sin expresar quién es directamente quien lo dice. Bien porque no lo sabemos, bien porque no nos interesa revelar de quién se trata, o porque se trata de un sujeto genérico, cualquiera. Dicen que, parece ser que, como dice Pablo, parece que en lugar de venir de una exposición, vengas de un funeral. Por lo visto, según dicen, según parece, para algunos, según la gente, he oído que, me he enterado de que, siempre con indicativo. Dicen que van a subir los precios. Parece ser que va a llover. Por lo visto, hay rumores de despidos. Según dicen, los niños comen demasiadas grasas. Para algunos, no hay suficientes medidas de seguridad. Según la gente, los jóvenes beben demasiado. Bien, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.